No voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y bebemos el agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladra van los perros A las seis el molino da vuelta Al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembramos Cuatro vacas y un cuerpo en el borda Una junta jalando el narado Y me aparezcanando mazorca Música Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el manchete Mi sombrero viejo y maltratado Dos camisas y dos pantalones Mis guaraches ya están desgastados Pero no me avergüenzo a ser pobre Música Nunca voy a olvidarme del rancho Música Música Como extraño sus calles de tierra Música 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 Música